La Blanca Se mueve la boca Ay, yo juegan con la Blanca No, pará Jajaja ¡No! ¿Quién es este equipo, boludo? ¿Entra quién juegan? De Tronges No juegan contra Santos Santos Borré ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! Un minuto y medio le fue No la encontré, la dejé Está más sucio todavía No sé dónde me apoyé, boludo Está toda con Rosa Sabés que estoy medio desencajado Porque juega en Bolivia, Boca, y no juega Tevez No juega Andrada Yo creo que hoy va a ser un partido de muchos goles Porque se juega en Bolivia Y los jugadores se van a cansar Así que yo creo que hoy gana Boca 3 a 2 Estamos en la altura de La Paz ¿Estás jugando en La Paz? Porque yo ya he escuchado que no iban a jugar en La Paz Entonces no quiero que me cague No, este me quedas a la de Andrada Voy a dejar eso ¿Ves que fue más de antes, boludo? ¿Estás jugando en La Paz? Mirá, Boca hace muchos años que no arranca bien a Libertadores Entonces Boca va a empatar hoy 0 a 0 Qué hijo de puta, boludo Boca va a ganar 1 a 0 Perfecto Perfecto, sumo 3 puntos Porque hoy Boca no gana en la altura Porque no es un equipo con altura Así que Boca hoy pierde Por lo menos 2 a 0 Me gusta Me sigo alejando de Facu A los argentinos no es por Boca Fuera de joda A los argentinos en la altura no alejaba bien La altura ganó hoy en Rady Preparate porque si es en la altura va a haber mucho goles No, Rady es colombiano, pedazo de giles Buen enganche, pégale de zurda ¡Ya está! Los 3 puntitos 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 Hoy Villa se gole Hoy Villa se gole Hoy Villa se gole 1 a 0 1 a 0 Se suma, Pau Hoy se suma Hoy se suma Otra estrella para Boca Si, corre Villa Y Villa Corna está en la altura Si, 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 pero yo no podés más El Villa no es argentino Los argentinos son solos Es verdad Es verdad Es verdad Pau, y Rady ganó No, Rady no es boliviano Es boliviano No, boludo Es uruguayo Es colombiano Ah, vos colombiano Los rodearon duro con esto Allí sacando la pelota Atropellaron a Soldano No, lo rompieron a Soldano Nooo Le hicieron a Neymar El rodellazo en la El asintomático del gol La banca Rossi Señoras y señores Aquí va Castro No, boludo Eso es lo que no quiero que pase La concha de su madre Ni tarde Si, si, si ¡Ehhh! Bolude ese no, eh Bolude ese no cobre ese ¡Ehhh! Ahí está la concha Tu mamá No, no, no No, no, no No, no A ver No, que hijo de puta Bolude A ti lo tocó Bolude, te están cagando en tu cancha Guajar Guajar La concha de tu hermana Si, tarea bueno Que entre las tres le podamos comprar una también la Facu Si, si Es la única vez que no tengo con marca Que querés que haga Ahí está Ahí está Ahí está Villa Bolazo No, boludo La vi adentro La concha de su hermana Ticho se lleva los tres puntos La pelota la sacó Rossi Allí intentó peinar esa pelota Soltán Va para... Si, Jara Se va a sauquear adentro Nooo Si, llegás Ah Ahí está Si, 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 Medina Ay la re... El jugador argentino La metía a Jara Le queda a Villa La empaló para Jara Ay la re... Quedan ocho minutos 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 No, la concha de su madre Todo es tronja, Rajo, weón No, por favor, no me robes el punto ahora De stronja, weón Dejate, de joder Todo sube Bien Si, 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 se lo dieron todo y se lo dio a la rajo Eh, eh, y la roja Y la roja Rrrrr Ah De que ten miedo, boludo Falta cinco minutos 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 Si Boca no hacía gol al minuto Igual Boca, hoy estaba parado Tranquilo, ahí, yes Yo sentí que Boca, yo sentí que Boca no jugó a la altura, weón O sea, sentí, sentí eso No, 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 no Le pegan de ahí, le pegan de ahí Mirá, manda al centro No me cobre No, no me cobre cualquier cosa, eh Muy bien, muy bien Tranquilo Termino, termino 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 Tres puntitos de oro, viejo, todavía hay que ganar, eh Había que ganar acá Uy, le sigue pegando a Soldano, boludo Hasta la concha de tu hermano, Boca Uuuuuh Ya terminó, Soldano, está terminado, levantate No, boludo ¿Dónde está Facu, che? 8 puntos, te llevo acá, eh No sé, eh Estoy descendiendo, pero ya Pero veo ahí abajo Bueno, 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 bueno Ganamos tres puntitos, felicidades a Tincho Yo, tres puntos, muy bien, Tincho, otra vez Che, hay que copiarse a Tincho, yo no puedo Porque, porque, bueno... Tranquilo... No, jamás Ahora vas a poder Lo peor para Facu Porque Facu no se quiere copiar a Tincho Y Tincho te saca más tres puntos Entonces sabe que él no se va a poder sacar tres puntos ¿Vos no te vas a poder copiar, eh? Eh... Ahora tengo los dos a cinco Es fácil, boludo No me quiero alejar tanto de Facu Yo iba a decir una a cero también, pero nada En Copa América los pasan todos, boludo Ahora sí Uy, está complicado Uy, la Copa América va a estar sabroso Esperemos que llegues a la Copa América Y no decidas antes, porque... En Copa América... ¿Se dice así? No, tranquilo, boludo Estoy a cinco puntos de una persona que ya descendió, boludo Tranquilo No, no, no No, no, en este juego hablamos No, no, en este juego hablamos Fue pasar en el 2011 que se terminaba habiendo mala B que otra cosa Pacu y Mati en la B serían muy raros Yo ahí pido separa tabla Yo ahí pido separa tabla Ahí dividimos las tablas El tema es que ¿cómo hacemos? Segundo se va a la B Segundo se va a la B, es un montón Y al fin de a San Lorenzo me lo cojo Para haber invitado, me quiero que hoy viene Uy, hoy viene Hoy viene Y el otro no creo que venga Porque es un cagón El Nacho es un cagón Sí Pero mi hermano ya lo confirmó Dijo que viene a... A perder Bueno, me gustaría una apuestita Algo ahí que vayan primerando con tu hermano Sí, sí Me gustaría Lo vamos a ver con la remera de arriba ¿Ah, sí? Sí ¿Apostar eso? Yo apuesto a eso ¡Opa! ¡Me gusta! Lo tenés que pinchar un poquito Solo se la gana Solo se la gana Solo se la gana Me gustó que Facu Yappi canteó con la apuesta Vamos a ver si Ale, el invitado, acepta esa apuesta Si bien y todo Si les gustó este video no se olviden de darle like O me gusta comiense a Tinchot Compartimos con sus amigos Suscribiros al canal Seguimos en todas las redes que están por acá abajo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!